En Univale tú siempre encontrarás todo el calor de una buena amistad y con esfuerzo tu sueño lograrás de ser por siempre un gran profesional La más moderna de todo el país, donde su gente es la de muy capaz Profesionales que siempre aprenderán, toda su esfuerzo para enseñarte a amar Es Boliviano Univale, alma viva y corazón Pues Cochabamba y Trinidad estudian junto a su reina paz En Univale podrás estudiar una carrera de tu vocación y con orgullo al mundo le dirás que el puestador no es tu universidad En Univale podrás estudiar una carrera de tu vocación En Univale podrás estudiar una carrera de tu vocación